¡Perfecto! ¡Trimble Born! Eh... ¿Tribu escamosa? ¿O diente de hierro? No puedo. No puedo. ¿Diente de hierro? Tengo que escamear. Mmm... ¡Seguere! ¡Vamos! ¡Debería! ¡Seguere! ¡No! Lo bajo un píxel más Aquí ¿Ahora? ¿Ahora qué tal? Perfecto Vale, bien Pues... Ok A ver, lo voy a jugar en normal Pues el tema está Que tú sabes que estaba roleando, ¿no? Vale, pues teníamos cosas apalabradas Tú cuando tienes algo apalabrado con una persona Te ciñes, ¿no? No, 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 no Llegan a hacer eso y... Hala, mismamente Llegan a hacer eso y ya tengo un problema más serio Sinceramente Sinceramente No, no, no he entendido No, no he entendido No lo pillo No, no he entendido ¿Me ha entendido? No, no he entendido Pueeeeeesssss Que... 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 Que básicamente Que básicamente Ah, tendría que haberlo hecho así, ¿no? No No sé Ah, coño, vale Vale, voy a parar esto y te comento Pues básicamente que... Que había apalabrado cosas con gente Se ha metido otra persona por medio Y se ha metido con temas Yo, por ejemplo, estaba como médico Que estaba como médico porque me hicieron una encerrona, básicamente Eso lo expliqué también en el ticket Porque me han acusado de infringir una normativa La cual... No he infringido y está todo en directo Me han dicho que he hecho cosas Que no he hecho Y que está todo en directo Y me... Y eso Porque ayer estuvimos hablando y dijimos Vale, pues Respecto a esperar, no hay problema Porque no hay problema ¿Has podido demostrarlo? Es que yo no tengo nada que mostrar, tío O sea, yo le he dejado mis 5 puntos Y he dejado el ticket ahí He dicho, mira, yo no vuelvo Tío, que a mí al día me hablan 6-7 servidores ¿Sabes lo que te quiero decir para que roleen su servidor? Que a mí me... A mí me... La sopla Que me venga Pepe O que me venga Pepe A decirme que... Ah Bueno Que me venga Y... ¿A quien me venga? Que me venga Ah, ¿no? Ah, ¿no? Ah, ¿no? ¿Este no es el centro del distrito? ¿Sí? Me cago en la... Vale. No puedo... Cambiarlo. Por favor. Tengo que girar que sí es un normal que no sabía cómo hacer esto. Tengo tres y los tres tal. Es que no sabía cómo funcionaba. Lo siento. Para empezar una nueva partida. No, compartir opinión, no. Ya lo siento. Pues eso. Que me han acusado de... 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 Cosas. Que no he visto... Razonables. Vale. Y... Y nada. Yo he dado todos mis puntos. Yo no tengo que... Que verificar y tal. A mí al día me hablan cinco servidores. Cinco o seis servidores para que rolee dentro. O sea, que le toquen los huevos a quien le quieran tocar los huevos. A mí no. Y... ¡Vamos! 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 Claro, es que Yo que sé Que me venga A mi Pepe o Peppa Me da igual Porque yo simplemente Tiro para adelante Y ya he terminado ¿Sabes lo que te quiero decir? A ver, salir Salirme no me he salido Porque tengo apalabrado con gente cosas Ya lo que la gente haga Pues así actuaré yo Pero Por el momento Yo Estoy haciendo una sociedad de castores La verdad es que Ahora mismo El resto me importa Más bien poco No te voy a engañar Esto es una bomba de agua No te voy a engañar 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 Pero lo que digo O sea No son formas No son formas de tratar Sinceramente Que no son formas porque, tío, ya te digo Era en plan Hubiese sido muy sencillo, ¿eh? Que yo soy de las personas que Que más fácil es de tratar en ese aspecto Que a mí me vienes, me dices Oye, esto no funciona así Y te digo Mira, tienes razón Pero coño, si vas a acusarme A acusarme de algo que haya hecho Aunque sea Porque, no, es que no deberías contar Este tipo de cosas Porque a mí me comen los cojones Me han pagado No, ¿verdad, pollata? Que en este mundillo Hay un miedo a hablar, tío Yo no me he callado nunca Nunca me ha pasado nada Las veces que me han pasado Es como Mira, si Si les duele Que Si les pica Que se rasquen Sinceramente Que yo no me desvivo Por nadie Nunca Mira como descansa El pequeño hijo de puta Méralo Ay, Dios Como Ay, Dios Le he perdido Lo he perdido Sinceramente Básicamente, tío. Como, no, pero es que, claro, no hables y yo... Mira, si no hablo... Va a haber más problemas. Más problemas. Ya te lo digo yo. Vale. Pam, pam, pam. Básicamente, tío. Vale, sí. Básicamente, tío. Básicamente, o sea, a ver que yo entiendo que... Eso, por desgracia, pasa en todo el mundo del roleplay, tío. O sea, te vas a encontrar mucho machito y mucho... Sopla pollas, básicamente. En ese aspecto. ¿Estás escuchando? ¿Cómo es que... ¿Tú? Tío. ¿Tú? Si, pues te vas a encontrar. ¿Tú? Tío. Gracias. Pero una amiga que tiene experiencia en roleplay me recomendó que mejor dorpear porque no quería que mi primera experiencia fuese así. Yo siempre que conozco a alguien que acaba de empezar en el mundillo, yo siempre recomiendo alejarse. En plan, mira, mejor espérate, haz cualquier otra cosa, porque como te metas ahora es que te vas a quemar. Porque hay momentos, hay momentos. En el roleplay hay según qué momentos en los cuales te puedes meter y no pasará nada o te puedes meter y te vas a llevar una hostia de realidad. Y es según la política de los países. Porque hay un montón de gente que se mueve por y para la política, ya lo sabes. Entonces, en España que te... A ver, es una pena, pero es como funciona el mundo, en general. Porque hay un montón de gente que me mata sonanta parezca. Yo no paraba, ya es... Yo... No te voy a engañar Eh... Voy a estar una temporada jugando a los cator... Castorcitos No, destruir... No, no... No, no... No... No, no...